¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Burman, astróloga, y estos son los horóscopos para Ángel Metropolitano en esta ocasión de la semana del jueves 4 al miércoles 10 de abril 2019. La luna va a estar pasando por esta fase nueva, porque el día 5 vamos a tener una luna, nueva, y esto inicia justamente en el signo de Aries. Aries es un signo muy niño, muy lindo, muy inocente, lleno de energía, dinamismo, y esto, bueno, pues de alguna forma nos va a traer energías de ese tipo. Ahora sí es momento, como el momento propicio de arrancar proyectos, planeaciones, y sobre todo aquellas cosas que ya llevamos mucho tiempo como intencionando, pensando. Bueno, pues si ven, ahorita todo lo que son como gurú, talleres, seminarios, cuestiones espirituales, están planteando mucho la parte de la manifestación, que no es otra cosa más que sembrar, o sea, procuro muchas veces sembrar mentalmente aquellas cosas que quiero cosechar, más allá de octubre, más allá de septiembre, de esos meses buenos para la cosecha. Bueno, pues vámonos con estos horóscopos, les platico un poquito la dinámica. En esta ocasión lo que hice, obviamente ya sé cómo están los planetas allá arriba, pero quise sacarles carta de tarot para saber exactamente cómo va a estar este rollo, qué consejo les doy, alguna advertencia. ¿Por qué? Porque en estos momentos ha habido una cuestión como de enemistades, una cuestión como de enemigos ocultos que son revelados, enemigos ocultos que son muy cercanos, que podrían estar influenciándonos de alguna forma o sin querer estropeando un poquito nuestros planes. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto para cada uno de los signos de Aries Apis. Aries, vamos a ver, en el amor yo te veo un poquito así como que ni fu ni fa, como que está faltando creatividad, como que está faltando alegría. Hay muchas cosas que tienes que empezar a mover, a mover energía, sobre todo porque te va a estar dando miedo esta parte de ¿y si algún día me quedo solo, me quedo sola? Hay una cuestión de miedo a la soltería, miedo a la soledad. Bueno, en el dinero vas bien, vas a tener ganancia, lo que tienes que hacer es intencionar que todo el año se va a proyectar de esta forma, que vas a tener este tipo de ganancias constantes y sonantes por tu buen desempeño todo el año. Ahora, como advertencia te toca la carta del mago que dice tengo que mejorar mi autoestima, tengo que mejorar lo que sé, compartirlo con los demás, muchas veces alimenta una autoestima saludable porque justo ahora vas a tener la tendencia a ser un poquito egoísta, a ser un poquito como, ¡ay, me aparto! Yo veo como todos ustedes ahí tienen su juego, hacen cosas, uno le dice uno al otro, etcétera, y yo como que me aparto, como que me abstengo de participar. No, Aries, es momento de compartir un poco y de alguna forma salir a relucir, a brillar en cuestiones sociales. Los enemigos, ahí tu propio enemigo eres tú, tu único enemigo más bien eres tú, porque traes una carga así como de trabajo muy fuerte, que te preocupa, y ahí es lo único, que tienes que dejar ir y soltar el miedo, pensar que realmente van a fluir las cosas y no temas al fracaso. Tauro, vamos a ver, Tauro, en el amor te sale la estrella hablando de yo estoy aplazando mi felicidad, estoy generando amores ideales pero platónicos, y ahí la idea es, entonces todo lo vivo en mi cabeza, todo lo vivo como en un, ¡ay, si hubiera, si hubiera! No, Tauro, ten mucho cuidado con eso, eso genera infelicidad, y además genera la parte de decir, ¿por qué no puedo tener esto que yo quiero? Bueno, en el dinero vas a necesitar préstamos y de alguna forma vas a necesitar más dinero para gastar, yo creo que para compensar un poquito esta cuestión en el amor que no está como llenándote a plenitud, como aviso, tienes que mantenerte muy creativo, muy open mind, abrir tu mente, porque hay una cuestión de otro trabajo que llega a ti, puede ser otra oportunidad más, pero tu tendencia va a ser como dejarlo de lado, pensar que no es para ti, y bueno, ten mucho cuidado con eso, ahora la idea de tener freelance, un trabajo como adicional a lo que haces, puede ser muy bueno. Enemigos, te salió la carta del diablo, así que tu pasión es tu único enemigo, debes aprender a controlar esa necesidad o esos deseos tan grandes, que también pueden estar afectando tu garganta. Géminis, bueno, se trata de mejorar en el amor la comunicación, jugar con los sentimientos de la otra persona no va a ser lo mejor, recuerda que todo genera karma, y ahí, pues bueno, podrías llegar a tener una semanita difícil, una semanita en la que vas a decir, bueno, ¿y por qué nadie me quiere? Pero no, Géminis, si te quieren, tienes que sembrar amor para cosechar amor. Dinero, el ermitaño, la soledad, quiere decir que estamos dejando la cartera sin efectivo, estamos gastando demasiado, y ahí, bueno, pues la idea, tienes que ser previsor, tienes que apoyar, pues de alguna forma, la economía, sobre todo en una cuestión como de previsión, pero bueno, yo creo que tienes abundancia este año, entonces tal vez te puedas estar dando esos lujos. Como advertencia, te salió la carta del juicio, que habla de terminar con ideas que no son viables, que puede ser una falacia, que puede ser una cuestión que te plantearon muy bonito, pero que no se puede realizar o que no es para ti. Entonces ahí lo que tienes que hacer es meditar para estar intuitivo y saber si tienes que soltar o no. Bueno, en cuanto a enemigos, puede ser que ahora sí estén muy hostiles y que sean bastante abusivos y que tú andes susceptible y esto va a crear una tragedia innecesariamente. Así que Géminis, por favor, trata de no andar así como a la defensiva, pero tampoco como muy paranoico, etcétera, ¿no? Cáncer, en el amor vas a tener que tener mucha paciencia. O sea, recuerda que todo crece y todo lleva su tiempo y todo evoluciona de alguna forma, pero tienes que llevarla con calma. O sea, ahí no se trata como ya de entrada a exigir mucho o empezar a exigir otra vez, ¿no? Como que relaja un poquito ahí la tensión. En el dinero puede ser que haya gastos inesperados que vas a tener que solventar. Como advertencia, te salió el sol. La alegría es una energía muy radiante, positiva, en la que vas a tener que andar muy sociable. Y los enemigos del signo Leo pueden ser ahorita los enemigos que de alguna forma sean muy cercanos, que anden como por ahí, pues tratando de sacarte de balance, hacerte una sacudidita. Vas a andar medio sacado, sacada de onda por cuestiones de Leo. Bueno, Leo, en el amor ya no andas tan alegre, ni tan firme, ni tan conforme. Hay cambios que se tienen que empezar a lograr. En el dinero vas a ir creciendo, adquiriendo más poder. Te salió la carta del emperador, así que habla de contratos. Si los contratos son buenos, van a beneficiar muchísimo tiempo. Aquí hay una cuestión de que sí te quieres proyectar más famoso, más exitoso, pero también vas a necesitar buscar esa forma de lograrlo, ¿no? Como que hay una cuestión de planeación aquí con la carta del emperador que hablaría de crear estrategias, estrategias que sí sean veables. Como aviso, vas a tener tentación de castigar o de llamarle la atención a alguien. Considera que pueden ser momentos, pues muy kármicos y podrías estar generándote un karma que después, pues puede ser grande. Ok, los enemigos. Tú eres tu propio enemigo esta semana. Tus inseguridades, tus miedos, esa locura que puede aflorar, ese es el problema. Estará causando cierto desbalance, tristeza y tendencia a la soledad. Virgo, en el amor te van a querer asegurar o tú eres quien va a querer asegurar esa relación. Así que se trata mucho de, pues, poner en claro la confianza. Va a ser un poquito así como no suponer y ya ponerlo ahora sí como que es las cartas sobre la mesa o llegar a una cuerda. Bueno, en el dinero vas a andar destructivo, destructiva, gastando, no sé, como que en cosas superfluas. Ten mucho cuidado. Como aviso, necesitas descanso. Te salió el emperador que habla de recuperar tu rutina, una rutina saludable, quitarle lo tedioso a la vida, pero también como que meterle la chispa, ¿no? O sea, sí habla mucho de lograr el disfrute de lo que hago en el día a día, ¿no? Enemigos, puede ser que tengas a tu alrededor mucha gente ciega que no ve tu realidad y que no te puede ver tal cual eres. Entonces, bueno, no los castigues y ten cuidado ahí, por ejemplo, con dejarte llevar por esas energías como de dudosa procedencia que pueden ser enemigos que quieren estropearte un poquito el plan, ¿no? Sobre todo por cuestión de accidentes. Bueno, pues ten mucho cuidado, Virgo. Libra, vamos a ver qué onda contigo. En el amor vas a tener que soltar, aceptar, dejar atrás el pasado para que no estorba a lo que viene. De alguna forma ahí hay una cuestión de la carta del juicio que quiere decir, para poder tener el disfrute y la plenitud en cuestiones de pareja, voy a tener que, sí, soltar mis miedos, soltar angustias, soltar cosas que ya pasaron, que ya se fueron. En el dinero vas a tener mucha fuerza. Lamentablemente ahí es donde viene un desbalance para ti, que sería muy afortunado en todo lo que es el juego, el dinero, la fortuna, pero en la cuestión del amor vamos en picadita, un poquito bajitos. Bueno, como advertencia tienes que trabajar todos tus miedos, tus dudas, tus inseguridades. Yo creo por esta cuestión de de repente estar como muy frío o muy fría, muy distantes de la persona solamente porque traes miedo, ¿no? Te muestras como, sí, sí quiero ir contigo, pero no estás realmente ahí. Eso hay que trabajarlo, Libra. Como enemigos, bueno, pues va a haber mucha gente muy solitaria y negativa trayéndote cuestiones así como de pensamientos muy tóxicos a tu vida, ¿no? Como, ay, qué padre debería ser hacer esto y la vida fácil y la puerta fácil. Y como que ten mucho cuidado porque sí te pueden andar como convenciendo ahí de cometer cosas que luego digas, no, ¿qué hice? Bueno, Scorpio. En el amor ahí se trata de tomar oportunidades. Ya como que se creó un ambiente en torno a ti, ya hay alguna cuestión avanzada, pero sí se trata mucho de, bueno, realmente ya me lanzo, vamos, con todo. Te salió la rueda de la fortuna, o sea que no te puede salir mal el plan. En el dinero vas a tener que ahorrar y ser un poco de provisiones, ¿no? Ahorrar, planear, eliminar preocupaciones más adelante, ¿no? O sea, como que voy a tener una previsión para meses que no van a ser tan prósperos. Bueno, como aviso, hay que construir, hay que avanzar, hay que caminar, hay que tomar esa luz verde y decir, bueno, sí, sí creo que merezco esto, me voy hacia allá. Enemigos, bueno, pueden ser del signo Leo, también para ti, peleas, mentiras, rencilla, discordia, algunas cosas que no te encantan porque sacan a relucir tu lado como el dark side. Bueno, Sagitario, vas a estar en el amor muy abundante, con muchas presencias hermosas que te van a traer alegría, buena onda, te vas a sentir exitoso en el amor y sobre todo muy bien acompañado. Y en el dinero vas a tener que pensar muy bien, ¿a dónde va esto? O sea, como de, ok, ya, una planeación estratégica. A lo mejor se trata como de cerrarle la llave un poquito a ciertas fugas de energía que tienes por ahí. Como advertencia o como consejo, bueno, mejora tu reputación. Posiblemente ahorita haya por ahí alguna cuestión así como de chisme en torno a ti que no te está permitiendo, pues, generar mayor confianza, etc. Puede ser que seas víctima de ciertas mentiras. Bueno, enemigos, sí vas a tener gente injusta, gente con malas intenciones y con envidia, sobre todo como gente que observa y que dice, ay, yo quiero lo que él o ella tiene, ¿no? Capricornio, en el amor vas a estar necesitando espacio, silencio, así como, ay, soledad. Esa frialdad tuya característica necesita un poquito más de temperatura fría. En el dinero, a largo plazo, pues, van a haber cosas muy buenas y ahorita es el momento de capitalizar como para todo eso que viene. Porque siento que vas a lograr cosas muy importantes y vas a necesitar tener por ahí alguna cuestión así como del capital para poder hacer esa inversión más adelante. Bueno, más adelante de eso estamos hablando de este mismo año, ¿no? Como consejo, renovar tu compromiso de que estás vivo, de que estás viva, de que necesitas ciertas cosas para mover tu pasión, para mover tu corazón. O sea, como que te está faltando pasión y la confundes con esta cuestión que podría ser como lost, que habla como esa necesidad de alimento, placer. No, no siempre pasión significa eso. O sea, hay que tener una justa medida. Enemigos, el emperador. Acuario, ahí te salen como estructuras de poder, cuestiones así como muy de tener cuidado con lo que se dice, cuidado con los abogados, cuidado con romper pactos, porque puede ser el emperador que ya le hayas prometido algo, como, sí, sí, yo te prometo que voy a hacer esto. Bueno, se trata de cumplir. Acuario, en el amor vas a andar súper frío, fría. Ahí hay una cuestión como de, no, no, aquí no se mueve nada. En mi corazón casi, casi ya he dejado de latir. Bueno, en el dinero, la fortuna de cabeza, puede ser que tengas que tener mucho más cariño hacia tu persona, tu salud, tu bienestar. Tienes que cuidarte más. En cuanto a consejo, hay una necesidad, otra vez, ahí te sale la carta de la luna, que habla como de apapacho, cariño, una palabra amable. Como la luna tiene que ver con energías femeninas, yo te aconsejo que te rodees de energía femenina, ya sea figura materna, una cuestión de tu mamá. Ahí es donde vas a poder suplir esas carencias. Enemigos, en el romance vas a tener muchos enemigos, que son los que están impidiendo tu felicidad en esta cuestión del corazón. Puede ser que por lo mismo necesites meditar y mandar mucha luz, porque la gente luego anda en cosas kármicas, ¿verdad? Y pues si tú alimentas más ese odio y alimentas más esa cuestión de envidia, pues las cosas no salen bien, tienes que mandar luz. Pisis, la verdad, la fortuna en el amor, eso quiere decir que te cuesta mucho trabajo abrir tus ojos y darte cuenta que en el amor tienes un regalo, algo maravilloso, algo que es solamente para ti y que estás muy feliz por ello. En el dinero vas a tener ahí que trabajar sobre tu ley de atracción, porque sí hay muy buenas posibilidades, ya que el sol salió de tu signo, que ya se reconfiguró esa vuelta al sol. Bueno, pues son momentos para intencionar y para ir y sembrar, sembrar esa semilla para que luego generes esa ganancia. Bueno, como consejo, también tú, igual que Capricornio, tienen que decidir qué es pasión y qué es ya lujuria. O sea, como que ahí hay una cuestión extraña que en tu mente como que no se aclara, ¿no? Y la realidad es que todos necesitamos ese fuego, esa pasión, esa motivación. Enemigos, te salió el emperador. Tienes que cumplir con lo que prometes y tener cuidado de jefes o estructuras de poder. Cuestiones como de gente que de repente te dice cosas que no querías escuchar. Eso es lo que va a estar manifestándose esta semana. Y tienes obviamente que mandar mucho amor y perdonar y mandar luz para que esto no se convierta en una guerra interminable. Bueno, pues estos fueron los horóscopos en video para Ángel Metropolitano. Yo soy Lina Bullman, astróloga. Les deseo muchas bendiciones, que los ángeles los acompañen. Nos vemos en el próximo video. Denle click a la campanita, denle like, comenten, compartan con sus amistades. Namasté. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.